Así es Karen, vamos a arrancar ese ciclismo, lo que nos gusta con Pedalar 365 y como siempre un placer acompañarlas cada mañana de miércoles para hablar de eso que ven en pantalla. La edición número 7 del Gran Fondo Cerro de la Cruz que partió desde las playas y que coronaba la Cruz del Valle como tú lo has mencionado, fue realmente un evento sumamente exigente donde tuvimos la oportunidad de participar como les digo por séptimo año consecutivo, hemos estado allí subiendo esas lomas duras que se van por el valle o por el área de Amtón. En esta oportunidad habían más distancias para darle la oportunidad a que muchos participaran porque es un reto sumamente difícil, había la distancia de 140, la de 110, la de 60 kilómetros y también la de 80 kilómetros de mountain bike que también fue como les digo bastante exigente. Lo que ven allí, todas las distancias partieron juntas desde las playas y se fueron dividiendo para lograr entonces coronar el valle donde terminaba la categoría de competición o categoría de carrera para luego bajar la Cruz y volver a las playas ya más tranquilos. Entonces así fue la dinámica de este año y tenemos como siempre y como cada año esas impresiones de los ciclistas participantes que nos comentaron qué tal su experiencia en esta ascensión a la Cruz del Valle con bastante viento como les digo este fin de semana. Buena ruta, bien difícil, pero se pudo, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo el viento hoy? Fuerte, fuerte. No, no podía coserla porque se lo llevaba el viento, así que había que hacerla recta. Bien chévere, excelente. Como siempre, exigente pero bien positivo. Buena brisa, eso sí, no se podía coser, había que ir muy derechito. No había doble puntada hoy. ¿Había quedado todo? Sí señor, como siempre. Sí, la verdad que este año sí ha habido mucha brisa. Demasiado dura broma, ¿no? Ya nos sentieron más mal. ¿Qué modo de carrera? ¿Hasta qué? Ya no, aquí para allá disfrutar. Eso. Es la segunda vez que lo hago, pero estaba más fuerte que la última vez que la hice. Esta es la primera vez demasiado fuerte. Hay una parte, la última parte es sin árboles y no te protege ni el sol ni el viento y acá hay una rampa fuera de categoría demasiado fuerte. Pero de resto es subida con árboles y poco viento, pero estuvo fuerte y bueno. Así es, bastante viento propio precisamente de la temporada que se vive en nuestro país. Y luego de ver y conocer esas impresiones de algunos de los pedalistas, vamos a compartirles también qué acontece en el ciclismo internacional y se lleva a cabo el tour de los Alpes en este momento entre Italia y Austria. La etapa del día de ayer, que fue la etapa número dos, es la que traímos para compartir con ustedes. Fueron 190 kilómetros de recorrido, como les digo, en las regiones de los Alpes. Este giro se llamaba anteriormente el Giro de Trentino porque iniciaba en Italia. Sin embargo, desde el 2016 se llama Tour de los Alpes, haciendo alusión a que se dividen las etapas entre territorio italiano y territorio austriaco. Lo que ven allí fue la fuga que fue consensuada por el pelotón para llevar adelante algunos corredores porque no afectaban esa clasificación general. Por detrás, el Ineo Grenadiers controlaba básicamente el pelotón porque Tobías Foss, el noruego, era quien iba de líder hasta ese momento. Con lo cual, adelante dejaron algunos corredores irse, como les digo, en esa fuga. Al final, como ven allí, quedan dos, el italiano Alessandro De Marchi y el otro corredor, Simón Pelaud. Sin embargo, De Marchi, de 37 años, un veterano, logra soltar a Pelaud faltando 17 kilómetros para el final. Y allí lo vemos, el de Alula, levantando los brazos y realmente muy feliz porque después de dos años y medio, este corredor de 37 años logra ganar una etapa. Para que vean lo difícil que es ganar en el World Tour una etapa como lo ven para muchos de ellos. Luego entonces, allí, esa fue la clasificación de la etapa. Y la clasificación general dejaba el día de ayer con la etapa número 2 a Tobías Foss, todavía de líder. Sin embargo, ya el día de hoy aconteció la etapa número 3 y les puedo informar ya notas actualizadas. Y es que el español Juan Pedro López fue el que terminó ganando la etapa del día de hoy, que era un recorrido aproximadamente de 124 kilómetros. Con lo cual, al entrar por delante de Tobías Foss y estar muy poco tiempo de distancia en la clasificación general, al día de hoy, Tobías, en este caso, Tobías Foss, que era el primer lugar, ha quedado en la segunda plaza a 31 segundos del español Juan Pedro López. Y Ben O'Connor está a 45 segundos de la general, en este caso, sobre Juan Pedro López, de igual forma. Con lo cual, seguimos atentos, atentos, en este caso, al Instagram y a las redes sociales en general de Pedalea 365 para compartirles cómo avanza este Giro. En este caso, ahora se llama Tour de los Alpes entre Italia y Austria para saber quién finaliza. Porque este evento, para también contarles un poco más de conocimiento general con el ciclismo internacional, es la antesala al Giro de Italia que arranca el próximo mes de mayo. Y para finalizar, una nota muy importante, y es que yo les venía compartiendo aquí semanas atrás el accidente que sufrió en el País Vasco Jonas Vingegaard, el actual campeón del Tour de Francia, junto con otros seis corredores más que estuvieron realmente muy, muy afectados, con fracturas de clavículas, algunos de ellos, fracturas de esternón. Fue realmente muy aparatoso ese accidente que yo les compartí aquí semanas anteriores, y lo que ven allí fueron esas declaraciones de Jonas Vingegaard, que salía del hospital el día de ayer, y decía así. Hola a todos, es tiempo para mí de dejar el hospital. Quiero agradecer a todo el equipo médico por cuidar muy bien de mí, y quiero agradecer a todos por su apoyo moral. He recibido muchos mensajes, regalos y dibujos encantador. Ahora es tiempo de una recuperación completa. Pulgares arriba. Ese era el mensaje que dejaba el jovencito de 26 años, Jonas Vingegaard, actual campeón, como les digo, del Tour de Francia, que aún en este momento no se sabe, su equipo todavía no puede especular, ni puede anunciar si realmente él va a poder estar listo para el Tour de Francia y tratar de defender la camiseta. Es una pena, porque a mí me habría gustado mucho ver el tú-a-tú de Tadej Pogacar y de Jonas este año. Sin embargo, parece que eso no va a suceder. Aún no nos vamos a adelantar. Sin embargo, por las lesiones que él ha sufrido, no sabemos cómo va a ser su recuperación y ha vuelto a su casa en Suiza para continuar con ese proceso. Y así llegamos a esa parte final. Chicas, aquí, como siempre, hay tanto que compartirles. Y yo no me puedo despedir de ustedes y de nuestros amigos televidentes, agradeciendo a Kuki Panamá por este hermoso vestido naranja que he visto en la mañana de hoy. Chicas, con ustedes. Gracias, Katia, por todo ese despliegue en el mundo del ciclismo nacional e internacional.